Hay quienes quieren cerrar los ojos, hay quienes quieren negar la realidad, hay quienes prefieren las mentiras de los otros datos. Y eso es así porque también se está perdiendo el valor de la verdad. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta a diario. Cuando se dicen mentiras, como primero los pobres, cuando en realidad son primero los López. Se pierde la verdad cuando se permite que el jefe de Estado calumnie a personas de bien. Mujeres, activistas, académicos, ambientalistas, científicos, empresarios, deportistas, feministas, comunidad LGBTIQ+, jóvenes, médicos, jueces, periodistas, artistas, víctimas. Todos ustedes han sido ofendidos y calumniados, insultados, ninguneados. ¡Ya basta! ¡Ya basta!